Hay que subir todas las redes a Youtube ¡Alii! ¡Tiene chijita! ¡Adebido! ¿Quieres chapar? ¿Quieres chapar? Después chapamos ¡Después chapamos! ¡Saca perusita! ¡Después chapamos! ¡Perusita difícil! ¡Adebido! Gracias a ver ¿Qué? ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Haz de ruido! ¿Y falta dos, Marito? Falta muchas cosas. ¿Falta Glauti? Falta papel higiénico. Una palabra final de Marito. Glauti.